¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Mi querido amigo Cristiano. ¿Cómo estás? ¿Cristiano o Cristian? Yo le digo Cristian. Cristiano por tradición, pero Cristian por nombre. Por su religión, por su religión. Ajá. Muy bien. No, es mi amigo Cristian que le... Sí, yo le digo Cristiano, lo hace mucho. Sí, yo le digo mucho. ¿Le gusta? No te molestes. Cristiano Ronaldo. Digamos que es un nombre familiar. Oye, amiguito y a todos los que nos están viendo, quiero presentarles a mi amigo Cristian. Cristiano. Cristian Iván. Es el amigo que todos queremos tener en un trabajo porque sabe de todas, todas. ¿Te puede ayudar con tu declaración del SAT? ¿En serio? Sí. ¿Te puede ayudar con recomendarte lugares para viajar? ¿En serio? ¿Con descuentos en cruceros? Ya. ¿Con descuentos en paquetes? Que si quieres ir a un viaje, cuando fui, tuve la oportunidad de ir a Costa Rica, Cristiano me armó acá el itinerario, pero de una manera profesional, ¿eh? Profesional. Y yo por eso le insistí. Ahorita estamos grabando casi de medianoche, por eso traemos café y todo, porque Cristiano, pues, es una persona muy ocupada. Trabaja. Tiene un área de Tailandia, tiene un área de Tailandia. Este güey viaja mucho, Jet Lag y todo eso. Traía Jet Lag, precisamente. Y este, y se me hace muy padre el que de repente podamos, pues, tener algunos tips, como en qué temporadas comprar ciertos viajes, este, qué cruceros recomiendas, por dónde ir, por todo ese tipo de cosas que ahorita vamos a ir platicando. Y este, y no es por nada, pero realmente conoces bien todo esto, has tenido la oportunidad de viajar mucho, yo creo que eres el amigo que conozco que más ha viajado, sinceramente, y que no has querido abrir tu agencia de viajes. Yo iba a hacer un chiste, es decir, Cristiano, representante del Travel Life, Travel Life América Latina. Y que ahorita nos vas a dar tus razones de por qué hasta ahora, ¿no? Kiden sabe después, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, también aquí mi amiguito subió una historia a Instagram ahí si tenía algunas preguntas, ahorita las vamos a leer también. O sea, que va a estar bueno, va a estar sabrosón. Aplausos. Este programa, amigo. A ver, nosotros estamos en Mexicali, de entrar al Chileno, ¿quieres saber qué fechas le recomiendas ir a, por ejemplo, a San Luis Río Colorado? Eso. Eso. Quiero conocer el clima de San Luis Río Colorado porque me da mucho calor en Mexicali y me dicen viajar a otra ciudad. La mejor temporada para ir a San Felipe. Debe estar más fresco, debe estar más fresco, ¿no? Oye, para empezar, estábamos platicando, ¿tú cuántos cruceros has tomado? Hasta el momento he tomado tres cruceros por el Caribe. Por el Caribe. El primero fue como intentando conocer cómo era el trip de andar en un crucero y fueron cuatro días. Este, un trip bastante sencillito, nada más salías de Miami, te llevan a una isla privada de la naviera. De Jeffy Epstein. De la naviera, no, no, no. Está enfrente, está enfrente. De ahí se alcanzaba a ver todo el desastre. ¿Sí? ¿Acarraba? ¿Sí se veía? Sí, sí, ahí se miraban las niñas pidiendo ayuda. Ese es el científico en silla de ruedas. Salvanos, salvanos. No, 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 soy como que de lejitos, no, así no. Estaba escrito así la arena SOS con puras tangas. Ah, sí, sí, sí. Muy terrible. No, no, la naviera tiene su propia, cada naviera tiene sus propias islas privadas. ¿En serio? Te llevan como parte del viaje, obviamente se ahorran el pagar, el llegar a un puerto y llegan a su isla privada. ¿Y en esa isla privada qué tipo de actividades puedes encontrar? Ok, hay camastros gratis para que llegues. Hay comida, hay bebida. Si traes paquete de bebida, te incluyen la bebida, alcoholes. Si no, hay maquinitas para que tomes agua, te sabores y así. Las comidas ahí las bajan del barco a la isla. ¿Te las sirven o qué? Te las sirven. Normalmente en un crucero ya va incluida la comida. Ya va incluido todo lo que es comida. ¿En todos? ¿O en la mayoría o en alguna? En todos van incluidos bufets y una cena en la noche y un desayuno en la mañana. Ok. Pero todo el día hay comida en todos lados. Entonces nada más llegas y pides. Ok, súper bien. Ok. ¿Cuántos cruceros? ¿Tres por el Caribe? Tres por el Caribe y uno por el Mediterráneo en Europa. ¡Aplausos! ¡Qué chulo! ¿En Europa qué países visitamos? Bueno, el tour que hicimos empezó en Barcelona. Fuimos a un lugar de Francia, que se me olvida el nombre. Se llama Toulon. 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 Ajá, Toulon, pero el destino era Marsella. O algo así. Entonces hubo un problema, ah, vio, ya me acordé. Había una huelga y unas marchas bien violentas en el centro de Marsella. Y por eso no pudo llegar el barco ahí. Y se fue a Toulon, que está como a una hora, yo creo media hora. Ok. Y nos bajamos y nosotros nos fuimos en tren hasta Marsella sin saber que había un desastre. Tenemos que conocerlo. Tenemos que ver el desastre. Estuvo muy interesante esa historia, fíjate, ¿no? Buena anécdota. Oye, estás llorando por la emoción de conocer Marsella. No, no, los gases lagrimógenos. No, pero nada que ver las manifestaciones. O sea, son tambores, ruidos fuertes. Ni comparada con la de aquí, América Latina. Sí, aquí no es nada. O sea, había gente con humo. O sea, no sé, tú dieras gas lacrimógeno o algo así. No, no, no. O sea, traían como cosas que echaban humo para que se vieran más intensos. De seguro en un carro en onda, de los viejitos. Sí, probablemente en un hondero ahí que le andaba fallando el móvil. Oye, derribamos un poquito los mitos. La gente dice, crucero para viejitos, para abuelos. Es como andar en un hotel y te aburres. ¿Cómo es un poquito los cruceros? Los cruceros, sí, digamos que puede ser una buena vacación para gente mayor. Yo creo que sí. Cuando decís gente mayor, no jóvenes. No jóvenes. No, digamos que sí, para gente de 50, 60, que ya no tienen tanta actividad, puede ser un lugar tranquilo para pasarlo. Pero tú no tienes 50, 60. Te ves mucho más joven. Ya desde hace rato empezamos con los cruceros. Pero en los cruceros, no, güey. ¿Con quién te juntas, amigos? Es un genero, es una fiesta. Amigo, que tú te vas a esos cruceros swingers, amigo. No, yo pongo videos y fotos que me enseña Cristian, güey. Pero todos son esos videos swingers de cruceros. DJs, güey, DJs, echándose acá la botella encima, güey. No, no era botella, amigo. Esos son los del Caribe. En los del Caribe sí hay mucha fiesta. No era alcohol. Mediterráneo, no. Reggaetón todo el día. No, no, no. Mediterráneo, aparte. Era un crucero de invierno, fresquecito. Entonces, si salías a la cubierta, tenías que llevar chamarrita porque el frío estaba fuerte. O sea, alberca y todo. Las interiores, albercas están climatizadas. Qué ricos. ¿Te gustan? Qué chulada, güey. Pero, te digo, todo depende. Hay cruceros, depende la temporada. Si es invierno o es verano, va a ser un poco diferente. O sea, te afecta mucho el clima de fuera. Claro, por supuesto. Por supuesto. Con invierno, pues la gente que está un poquito más tranquila, si te recoge todo, no hay mucho gana de hacer fiesta. Pero entonces, tú puedes decir, si tienes 30, puedes pasarla bien en un crucero, sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Creo que te puedes divertir bastante porque hay discoteca, hay shows, hay teatro, hay eventos al aire libre. Y además que, como me contaban, no son 7 días flotando en el mar, sino paran en puertos y actividades en cada una de las ciudades. Ese perro, güey. Claro. Digamos que son dos cosas que tienes que ir midiendo un poco. Tanto el destino, saber a dónde vas a llegar para saber si te interesa bajarte y ir a conocer la ciudad. Un poco, porque tampoco tienes tanto tiempo. 6 horas, a veces 8 horas. Depende mucho el lugar a donde llegues. Es el tiempo que te dan. ¿Y qué pedo te dan un aparatito que vibra cuando ya te tienes que subir? No, eso es otra cosa. Porque luego vas... Te empiezan a gritar así. De la cubierta. ¡Joder! Para que salgan. Sí, por lo menos. De hecho, sí hacen un ruido. Pero, digo... Ni lo oyes. Solamente una vez estuvimos a punto de... Ya casi nos andaba dejando. ¡Qué estrés, cabrón! La neta, güey. Porque, ¿qué pasa? Te tienes que esperar. Y al otro año. Al otro año. Es tu responsabilidad. O sea, realmente es tu responsabilidad. Si tú quieres... Si te la pelas, te tienes que trasladar al siguiente destino. Al siguiente destino. Por tus pistolas. O hasta donde termine el crucero para subirte... Para subir por tus cosas. Porque ahí se van a quedar hasta que se termine el crucero. Oye, no. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Está interesante. Vamos desde ya, como sacándole, desbembeando un poquito esto. Quizás alguna persona está diciendo... Oye, me gustaría tomar un crucero. ¿Algún tips para tomar cruceros? Por ejemplo, no sé. Tú me decías que era... En algunos puedes pagar con bebidas alcohólicas al 100%, bien satánico. O en otras puedes pagar solamente bebidas normales, sin alcohol. Y ya una vez arriba del crucero puedes pagar los tragos. Depende mucho en qué mood vayas. Ok. Es muy importante que ya sabes qué. Pues este es un crucero familiar. Muy tranquilo. Que me voy a tomar dos, tres bebidas cada noche. ¿Sabes qué? No compres paquete de bebidas. Ok. ¿Por qué? Porque una bebida te va a costar 7, 10 dólares. Te tomas tus dos. ¿Ese cómo fue? ¿Ese cómo fue? Recapitulando. Le comentaba que el hecho del paquete de bebidas en los cruceros, sí es importante que sepas que lo planees. Que ya sabes qué. Voy en ganas de tomar a gusto. Sí, de ahogarme. De ahogarme de mis recuerdos. Sí, porque me imagino el precio que te dan es para los que se quieren ahogar, no para los que se quieren echar dos, tres. Es caro. Me imagino. O sea, estamos hablando de unos 100 dólares por día, bueno, por noche. A la bestia. Por persona. Pero puedes meter tu cubeta, ¿no? Y no puedes comprar para una persona, tiene que ser para todos los que vayan en tu paquete. Ah, porque puedes pedir y le pasas a tu compa. Pero si yo voy, por ejemplo, con mi esposa y ella no toma, no le ponen una pulsera y le estén ahí chica. A huevo hay que pagar. Sí. Pero puedo llegar con mi cubeta, ¿no? Oye, pero... No, y te la van dando de a una, ¿eh? Nada de que cubetita, ¿no? Sí. De a una, de a una, de a una. Sí. Pero como todo, le haces una propina y ahí te llena, ¿no? No, sí. De repente, si vas a la mitad y le pides otro y te la llevan. O sea, no es tanto de que te vayan cuidando ahí que te tomas. ¿Qué pasa cuando yo me bajo a Puerto, a conocer una ciudad y quiero comprar cosas? Por supuesto, hay cosas que no hay ningún problema, como ropa y eso. Pero ¿qué pasa si yo quiero comprar alcohol o comida y la quiero subir al crucero? Con lo único que tienen limitantes en todos los cruceros que he conocido es, eh, eh, tienen un... ¿Con la mota? Con la mota. No, no, no. Te guardan las botellas. No las puedes subir a tu camarote. Ah, ok. Ellos te las resguardan. Te las resguardan hasta que termina tu crucero. Órale, ahí está todo lo que hayas comprado. De alcohol, por lo menos. Ah, ok. O sea, porque por ejemplo, yo digo, la del latino codo, digo, no, pues no pago el pari con las bebidas alcohólicas. Bajo un puerto, me compro un 12, un 24. Chuchuchu, a gusto. Pero cuando tú entras a ese ambiente, a ese nivel, amigo, como que tu cerebro cambia y te olvidas de esas... Pequeñeces. Pequeñeces. No, no me quiero chingar a nadie. Yo vengo aquí a disfrutar, a gastar, ¿no? Pero de repente sí hay que... Me vi muy pobre, ¿eh? Sí, amigo. Es que no has estado ahí. Bueno, ni yo. Pero me imaginé estar ahí. Siento que no necesitaría de hacer eso. No, señor. Perdón. Yo sí. Sin llorar, ¿eh? Sin llorar, por favor. Oye, qué chingón, ¿eh? Pero sí, digo, a la vez, este... Sí ocupas tener como mucha organización y coordinación en que no... Cuando son varios, güey. Ah, ese es otro show. Eh, la mayoría... En las navieras que hemos andado, casi todas, este... Pues contratas el internet. Esa es otra cosa. Ocupas contratar el internet. Adentro del crucero. Te lo venden aparte. Sí, te lo venden aparte. No es tan caro, ¿eh? Digo, no se me hace tan caro unos... El paquete por toda la semana te anda costando como... Como 50, 40 dólares. O sea, no es tanto. Como mil pesos. Como 800 pesos. Ajá. Por dispositivo. Eh, sí, pero realmente, eh... Casi todos... Eh, sí, por dispositivo. Por dispositivo. Te puedes pasar la contraseña. Es que... Como que si ya tú lo dejas de usar, se lo pasas a alguien más. Y, ah, tú síguelo usando. O no puedes, como el que me dijiste, para Costa Rica. Me pasó un super tío, amigo. Ahorita se lo voy a platicar. Pero bueno, el modemcito, ¿te acuerdas que me dijiste? Ok, te platico lo que hicimos en Europa. Ajá. Ahí compramos un paquete y uno de los teléfonos era Android. Y Android te permite convertirte en punto de acceso. Sí. Pero a través de Wi-Fi. O sea, era conectarte al Wi-Fi del barco y del Wi-Fi de tu teléfono hacías una red. Ah, ya. Para los que estaban alrededor de ti. Pero, pues, es complicado en el hecho de que tienen que estar cerca. Cercas, claro. Ya si vas varias parejas o varias familias que se separan, pues ahí ya está complicado. Está más complicado. Está más complicado. Sí, güey. Ok, dame un tip. Dame un tip. Volviendo un poquito al tema de los cruceros. Dame un tip para la gente que vaya a tomar un crucero o que esté evaluando tomar cruceros. ¿Cuál sería un buen tip? Y marcas. Finalmente, ojalá nos pagaran. Conozco, de momento he hecho tres cruceros en Royal Caribbean. Que es como la más conocida, ¿no? Sí, digamos que es de las más longevas y que tienen mucha presencia. Es que casi no se hunde ni eso, ¿no? No, casi no. Los que se... El único que se hundió hace como 10 años fue en un costa, ahí en Europa. ¿Sí? Si estuvieron en frente de las costas de Italia, se volteó. Porque se arrimó mucho a los arrecifes y se la dio. ¿Hubo tragedias que lamentar? No, no, no. Sacaron a todos. Estaban en la pura orillita. Ah, qué claro. Rápido, rápido. Pero sí estuvo muy sencillo. ¿Y la marca es Costa? Esa fue Costa. La naviera se llama Costa. Ok, para ahí tener... Es de Europa. Tener ahí me lo voy a pensar. Y creo que sigue teniendo muy buenos precios. He visto buenas promociones de Costa para allá, para Europa. Pero bueno, Royal Caribbean la conozco. Y que fueron tres cruceros y uno en MSC. MSC. Ah, ok. Así es. MSC. Son... Fíjate, cada línea de cruceros tiene una perspectiva diferente. Royal Caribbean es como muy latina, ¿no? A pesar de que todos los que te atienden son asiáticos. De todos lados, ¿no? De este... ¿Cómo se llama? De Sudamérica. Mucha gente de Sudamérica. De Centroamérica. Haitianos. Sí, de todo, de todo. Realmente es súper multicultural las personas que trabajan en los cruceros. Ahí te encuentras de cualquier nacionalidad que te imagines. Así de rusos, este, ucranianos. O sea, de todos lados. Súper, ¿eh? Entonces, este... Pero esas son las dos líneas de cruceros que yo conozco. MSC y Royal Caribbean. Que es muy latino, dices tú. Es muy latino. Y MSC es muy europeo. Muy europeo, la verdad. O sea, el café es muy rico. Este... Son como más tranquilos los ambientes. Pero si Royal Caribbean es fiesta. Fiesta. Más latino. Por la sangre caliente en latino. Sí, te digo. A pesar de que sí está muy agringado. Pero sí, este... ¿Y con cuánto tiempo recomiendas tú agarrar un crucero? Porque finalmente también tiene que ver qué época vas a viajar. Para agarrar, bueno, lo que buscamos siempre es un mejor precio, ¿no? Yo creo que hay que mediar un poco, bueno, más bien mucho, entre tu capacidad de pago y la temporada en la que quieres y puedes ir. Sí, porque es muy diferente decir, ah, pues quiero ir en abril. Pues sí, pero tienes hijos y están en la escuela, no puedes ir, ¿no? Sí, digo, si no tienes hijos, pues ya tú dirás, ¿sabes qué? Quiero ir en abril. Sí, pero en abril es Semana Santa y hay mucha gente. No me gusta viajar en ese tiempo. Ok, ok, no, pues en verano. Sí, pero no me gusta tanto el calor. Ok, te pegas más a que vaya a empezar, se vaya a acabar el verano. Entonces tienes que realmente medir muchas cosas en ese aspecto. Y si eres maestra o maestro y tienes tantas semanas, meses de vacaciones, pues ahí es donde sea, ¿no? Ahí no hay mucho lugar donde moverte, sí, claro. Lo bueno que me comentabas es que los cruceros los puedes pagar como empezar a pagándolos como prácticamente un año, un año y medio. Sí, incluso un año y medio. Está bien cabrón, súper organizado, güey. O sea, tus viajes sí los compras con muchísima anticipación a unos precios muy buenos, güey. Digamos que no necesitas ser rico para tomar un crucero. Necesitas ser trucha, ser trucha. Exactamente. Y pensar muy bien, ver las fechas y los precios. ¿Por qué? Porque incluso de una semana a otra pueden ser 5 mil pesos menos por persona el precio de un crucero. Más o menos el precio de un crucero que tú hayas ido y para que la gente sepa qué es barato o qué es una buena oferta. Ándale, un precio regular y en cuánto puedes agarrarlo poniéndote trucha. Mira. O siguiendo a Cristian en las redes. El, 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 no sé. Puedes encontrar cruceros en el Caribe desde 5 mil pesos por persona, un trip de 5 días. No mames. 5 mil pesos, no manches. 5 mil pesos por día. No, no, no. Ya por todos los días. No me está ahí, mentira. Digo, obviamente, y lo más caro que te va a salir es el vuelo de aquí a Miami, ¿no? O sea, un, un viaje. Es más, el crucero que sale de Los Ángeles para ir a, creo que Los Cabos, Mazatlán, Vallarta y de regreso. Ya. No pasa de 10 mil pesos por persona. ¿Y cuántos días dura? Como 7 días una semana. Oye, o sea, me está diciendo entonces que un crucero de una semana más o menos me sale 10 mil pesos. Por persona. Ya con comidas y bebidas no alcohólicas. Comidas, bebidas no alcohólicas. Amigo, te has llegado a gastar eso en el table. Yo me he gastado eso con... Y sales infeliz. Salgo infeliz después de 4 o 5 horas, por supuesto, salgo infeliz y bien duro, pero... La vida es dura, la vida es dura. Oye, me habías platicado también que es mucho mejor opción económica los cruceros que están saliendo de Estados Unidos, ¿no? Que los que... porque hay muy poquitos acá en México. Ese es otro show. Y salen más caros. Ese es otro show. Digamos que el público de los cruceros está más concentrado en Estados Unidos. De ahí sale cientos de miles de pasajeros cada año. Pero, pues obviamente tienen que pensar en el público latino que no tiene visa para ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así pises un lugar de otro país al que tú necesites visa, no te dejan subir si no la llevas. Aunque no te bajes. Aunque no te bajes. Eso es importante saberlo. Exacto. Porque, por ejemplo, pensando en un crucero Alaska, sales de Estados Unidos, de Seattle, Washington. Pues, uno de los... de las paradas es en... en Canadá. En Canadá. Entonces, ahora ya nos piden visa los mexicanos. Entonces, ahí tienes que pensar que los lugares a los que vaya a llegar el crucero pueden necesitar visa. Ok. Oye, aún me sigue dando vuelta un crucero de mil pesos por día, amigo. Aún sigo pensando mil pesos por día. Claro, que ese de cinco mil pesos que puedes agarrar poniéndote trucha, normalmente, ¿cuánto costaría? Ese mismito, si ya lo compras días antes. Fíjate que no, no, pues no, obviamente yo los veo así como siempre a la distancia. Casi nunca ando buscando para mañana. Diez años antes. No, no, no. La gente dice... No, pero aprox, de cinco a lo mejor te saldría, ¿qué, veinte? Digamos que sí. No, estamos hablando de la tarifa más baja, acuérdense. La tarifa más baja en los cruceros es... Sí, viste Titanic, amigo, te acuerdas de los ratones. Sí, la tarifa latina. Duérmese ahí donde están los salvavidas. Ahí está. Donde están las ratas. Las ratas ahí. No, 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 realmente son cabinas... Las más feas, güey, están mejor que tu cuarto, amigo. Obviamente pequeñas, pero sin ventanas, por ejemplo. Claustrofóbicos, amigo, ahí cuidado. Si eres claustrofóbico, ahí sí vas a necesitar... Ah, sin ventanas. Sí, sin ventanas. Que de todas las son unas ventanitas como así, ¿no? Las que tienen ventanas es una cosa así chiquitita. Es que digo, yo no he ido a un crucero, pero... ¿Has visto la película? ¿Has visto la película? ¿Has visto la película? ¿Has visto la película? ¿Has visto la película del amor? No, fui al Queen Mary. En Queen Mary y ahí dormimos y todo. Que después, sin saber, supe que era un barco como de terror. Ahí está ahí. Hacen tours de terror en la madrugada. Porque ahí murió mucha gente. Era un barco que usaban en la guerra para trasladar gente que moría en la chingada. O sea, está fuerte, ¿no? La historia ahí del Queen Mary. Pero si tienen la oportunidad de ir por Long Beach, vayan. Súper barato, ¿eh? La verdad, ahí sí, hablando de buscar buenos precios, súper barato. El tour, no sé cuánto costaba. Pon tú 50 dólares, pero si pagabas 70, podías dormir ahí. Te incluía el tour, por un decir, güey. No me acuerdo bien. Y te regalaron a Ouija. No, no, el tour no era el de terror. Era el tour normal para conocer ahí la historia del barco. Muy padre, te daban un iPad, audífonos. Y te estoy hablando de hace muchos años. Ahorita a lo mejor está más padre. Y ya en la madrugada hacían ese tour de terror, güey. Pero ahí, en el cuarto, pues, donde dormimos, sí tenían su ventanita así. Y muy padre porque todos los baños y todo súper antiguo así, pues, como la época. Y hay barcos nuevos que hasta esas habitaciones, camarotes que no tienen ventana, le ponen una ventana digital. Es una pantallita. Ah, vale. Te simulan una pantalla, una ventana. Sí, sí, sí. Algunos de Royal Caribbean lo tienen. ¿Dónde podemos la gente? Ya me imagino que ya está ansiosa de saber dónde tú cotizas precios. Simplemente te vas a royalcaribian.com. Royalcaribian.com. Ajá, sí. Pero el de Europa, por ejemplo, ese sí lo compré en una, en una, este, como no era Royal Caribbean, no tenía experiencia. Entonces lo encontré en una página que se llama, híjole, déjenme recordar. Tamposasrusas.com. Sí. Oye, ¿tú me pasaste la página de Ticket at Work? Fuiste, yo creo que tuviste que haber sido tú. Que te daban promociones. Sí, güey. Y todavía no hace mucho me metí. O sea, para la gente que quiere ir ahorita cambiando un poquito, saliéndonos de la línea de los cruceros, si quieres ir a Disney, Six Flags y Estudios Universales, todo esto. Fiestas del Sol. No, la neta, güey, impresionante los precios. Parque México. Lamentablemente creo que no es para todos porque era como un código de empleado de gobierno o algo así en Estados Unidos, un pedo así, ¿no? Son como promociones que, más bien como paquetes que compran empresas para sus empleados. Pero Cristian consiguió códigos ahí por debajo del agua. En la Dark Web. Según yo sí fuiste tú, Cristian, no me acuerdo, pero la neta estaba mucho. Va a ser en la Dark Web, ¿no? No lo digas. En la Deep Web. Entonces, olvídenlo, no les podemos dar esa parada. Pero bueno, hay varias páginas para contarlo. Por ejemplo, ahorita están anunciando, digo, los que quieran ir a Disney y van a sacar unas promociones para verano, creo que tres días por 150 dólares, una cosa así bien barata para Keeper California. ¿Y cuánto es el precio original? Más o menos. Te lo están bajando casi 60 dólares, 70 dólares por el paquete. Pero son tres días. ¿Eso en dónde lo compras? En la página de Disney. Ahí, directo. ¡Órale! ¿Para los que vivimos en frontera? No, no, no. Va a ser promoción general. Ah, cabrón. Ahí está, miren, ahí está. Ahí está el primer truco ahorita. Así es. Aprovechenlo. Porque quedaban pocas horas. Lo principal es cuando... Yo creo que les pasa a todos. Cuando ya te... El algoritmo de tus redes sociales saben que te gusta algo. A mí me salen 57 mil distribuidoras de Disney. Este, un chorro. Casi siempre cuando voy a ir a un lugar, empiezo a buscar el destino y, híjole, te sale de todo. Entonces, creo que ese sería un buen tip para quien sea que quiera viajar. ¿Sabes qué? A dónde quieres viajar, empieza a buscar en TikTok. Te van a salir 47 millones de videos, de recomendaciones de locales, de gente que va. Entonces, ahí te puede ayudar bastante a nutrirte tu viaje, pues, nutrir tu viaje. Sí, fíjate, estando trabajando ahí con Cristian, era increíble que el segundo uno que Volaris sacaba una promoción, ya... ¡Ay, 80% de descuento en Volaris! Y era cuando alcanzabas, güey. Porque luego te enteras ya cuando ya no... Claro. Se van abotando los asientos y ya valiste más. Pero Cristian como que tenía contacto directo, güey. Es que es amigo de John Volaris. John Volaris. Sí. El señor Volaris me marca. Oye, a ver, por ejemplo, ¿de cruceros, amigo? ¿Alguna otra duda? No, no, ya quedamos aquí con los cruceros. No hay problema. Ya nos ayudaste a sacarnos la idea de que eran como viajes para señores abuelitos. No, no, no. Hay fiesta, hay este... Pueden buscar reventón. Tanto pueden encontrar tranquilidad como adentro. Pueden encontrar, por ejemplo, barecitos tranquilos donde está tocando un grupo en vivo y tú tomándote una copita o tomándote un café. Oye, ¿qué pasa con los malacopas? ¿Qué bebés, güey? Madrazos. ¿Los avientan al mar? No sé. Creo que tiene una cárcel. Los cruceros tienen una cárcel para guardar a la gente, incluso para guardar a los muertos. Ah, ¿sí? Si hay un muerto ahí, ¿tienen dónde recuperarlo? Si alguien llega a fallecer. De sucesión. De sucesión. ¿Sugsection? ¿Ya viste su serie, güey? No. Vela, güey. ¿Sucesión? Empecé a verla, empecé a verla. En Max. Ya es Max, ¿verdad? Ya no es HBO, solo Max. ¿Empezaste a ver? Sí, empecé a ver. Vi uno o dos capítulos. Se me hizo bastante buena. No digas de los cruceros. No, no he llegado a ese tema. No, está buenísimo. Esa serie anda picadísima. Oye, ¿y es verdad o es como mitos urbanos que hay cruceros temáticos? He escuchado igual, por lo mismo, de que me gustan los viajes, salen de repente algunas… Ah, los cruceros de Disney. Dicen que para llevar el chamacos ha sido genial. No, no me ha tocado. No, chamacos y adultos. No, a mí se me antojaría. Imagínate, no. Me ha tocado estar en un muelle donde el barco que estoy yo está a un lado y enfrente está uno de Disney. O sea, y se ve que los chamacos ni de broma se bajan. Se quedan ahí en el crucero. Porque sí, o sea, me ha tocado llegar y que me bajo. O sea, conocer la ciudad o el pueblito donde llegas. Y a un lado está uno de Disney y la gente no se baja. No se baja. O sea, obviamente pagas más por la experiencia de estar en un crucero Disney. Son más caros. Sí, son más caros. Ahí sí no te vas a encontrar un precio barato. Oye, ¿cómo fue que te surge este gusto por los viajes? O sea, hay gente que sueña con algún día hacer un viaje, salir del país y se queda en eso, en un sueño. Pues nomás se están quejando que está muy caro, que no puedo y nada más. Pero tú, ¿cómo fue que materializaste ya el deseo de poder viajar? ¿Fue porque viste alguna promo? ¿Fue porque dijiste ya estuvo bueno o tienes toda la vida viajando? Tú eres de Ensenada. Soy de Ensenada. Allá hay playita y a lo mejor creciste viendo cruceros. Viendo turistas. ¿Algún día yo estaré en un crucero? ¿O cómo fue ese deseo? Porque hay tanta gente que no viaja en su vida. Puede ser inconsciente el hecho de haber crecido en una ciudad tan turística y que ya grande, ya trabajando, pues haya agarrado este vicio. Porque sí se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio, aunque no lo quieras, porque dices, ¿sabes qué? Pues más bien, creo que es como las familias que tienen la tradición de ir a tal lugar en tal fecha. ¿Sabes qué? Pues mi tradición familiar, desde que me casé hace 10 años, pues es viajar. Viajar en cumpleaños, viajar en aniversario. Y ahora sí que es lo único que nos ha detenido, por ejemplo, fue la pandemia, que ahí sí ya no viajamos. Ahí fumaron moto para poder viajar algo. Y bueno, nos tocó el crucero de Europa en enero del 2020. ¡Ah! Ya, no mames. Sí, es cierto, me acuerdo. Enero del 2020, cuando terminó. Es más, mientras íbamos en el crucero, empezábamos a ver noticias acerca de que un barco, un crucero ya estaba en China. Sí. Lo estaban cerrando por la pandemia. Y había un crucero, creo, no me acuerdo en qué parte fue en Italia, no sé qué atracó. Y nos estaban autorizando bajar la gente por allá. Nosotros estábamos en ese día, ese día que detuvieron ese barco fue en Civitavecchia. Es el puerto de Roma, más cercano a Roma. En Civitavecchia llega un barco y empiezan a decir, ¿sabes qué? Vienen varios enfermos. Nosotros, ese día, terminó nuestro crucero en Barcelona. Y nos bajamos y nos quedamos en Barcelona tres noches, tres noches más. Pero fue así con el miedo de que nos cerran aeropuertos o nos cerran algo, pero terminamos. Y luego, curioso, todo el viaje, nosotros vimos bastantes asiáticos porque era el Año Nuevo Chino. Entonces, todos los chinos estaban de vacaciones, esparciendo el virus, casualmente. Sí, me acuerdo de esa anécdota. Qué cañones. Estornuda. Siéntete libre. ¡Salud! ¡Oye, salud! Hablando de salud, amigo. Es que la mejor forma de meter el amigo a la marca patrocinadora. Yo ya me acabé este cafecito. Si tú quieres viajar, si tú quieres viajar, pero no puedes salir de tu casa, de tu habitación, viaja con los amigos de mezcal. Mira. Ok, ok. Un saludo a nuestro amigo G.U. Rodríguez, que nos regaló este mezcalito con infusión de CBD. ¿Sí? ¿Dicen? ¿Sí? ¿Te sirvo, Cristiano? La mitad. La mitad. Ah, tú me dices. O sea, tú me dices. Nomás para probar. ¿Amigo? Yo no, yo aún me queda cafecito, pero por favor. Eres niña. Acércame la botellita, ¿me la tapas? Sí, sí, te la tapo. Señores, queremos saludar a Mezcal Buscador. Es un mezcal artesanal. Es completamente artesanal porque viene ya con el número de la botella, la fecha, el lote. Es maguey, es puesto al horno, molienda, fermentación, destilación, origen, Santiago, Matatlán, Oaxaca, maestro, mezcalero, Joaquín Bautista, buscador. Se llama Mezcal Buscador y si lo buscas con este sello verde que está aquí, viene locochona, viene con un poquito de Mary Jane. Ese programa no sabía si andaba pedo o marihuana ya, amigo. Así que, señores, muchas gracias, buscador, mezcal artesanal, 100%, hágame, joven, cáñamo. Así que si por ahí los conocen, dígale que los amigos de La Preocopa los mencionaron porque está muy rico todo esto. Para que nos manden unas botellitas aquí gustosos, vamos a estar platicando de Mezcal Buscador. Que yo no soy fan del Mezcal, de hecho no me gusta, pero este sí, sí me agradó. Tiene bastante saborcito. Sí, tiene mucho saborcito. No te quema, no es darle el trago al alcohol de 90 grados, no, 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 tiene buen sabor. No, sí, así como que lo saboreas y está rico, está rica la sensación. Ahorita que te animes, amigo, te servimos. Ok, amigo, ok, amigo, muchas gracias. Oye, entonces, antes de entrar al tema de tu estornudo, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de tus viajes en China. Ah, no, no, de cómo China se estaba... Estaba dispersando todo esto. Eso que es peligrosísimo, qué susto, qué incertidumbre, güey. Híjole, ya que estás en un crucero, pues es que estás en un lugar con, no sé, 5.000, 6.000 personas en un crucero. O sea, y todos comiendo a las mismas horas. Es complicado los tumultos que se pueden llegar a hacer. O sea, no sé, estás hablando de que usas los mismos ascensores que toda la gente, las mismas escaleras, las mismas mesas. Llegas a topar, sí o sí. Sí, luego cuando estábamos ahí nos tocaron varios chinitos que estaban estornudados. Ah, los tocaron, los tocaron. Nos tocaron cerca. Cerca de dónde. Cerca, cerca, andaban por ahí. Oye, y había como una mala onda un poco, porque me imagino que ustedes en el crucero sí se enteraban de noticias de lo que estaba pasando en el mundo. Y había como que, ay, mira, viene un chino. En ese momento, todavía no. Era enero del 2020. No se sabía ni cómo reaccionar, güey. Todo empezó en marzo, güey. Todo empezó en marzo. Verdad, sí me acuerdo. Sí, nosotros alcanzamos a regresar bien aquí a México. A las pocas semanas cerraron la frontera. Pues no pasamos como un año y medio a Estados Unidos y hubo bastante problemas. Apenita si alcanzaste a disfrutar bien tu crucero. Sí, no, no, la pasamos fabuloso. La pasamos fabuloso, pero ya empezaba el miedito. Ya empezaba el miedito. Claro. Todo complicado. Oye, saliendo ya del tema cruceros. Vámonos. Volviendo al tema que les platicaba al inicio de, por ejemplo, de Costa Rica. Tú me pasaste una serie de tips que la neta, a mí en lo personal, pues me sirvieron muchísimo y que no se me hubieran ocurrido desde el hecho de un modem que me prestaste. Y me decías, llega al aeropuerto y va a haber un módulo de, claro, ahí compra internet, güey. Porque el rato te vas a mover y va a ser un pedo. Pues no trajes tus datos. O sea, ya no funciona el cel, ¿no? Digamos que las compañías de celulares en México tienen planes y paquetes para el resto del mundo. Pero es mucho más caro. Pero valen una millonada. Y ahí... Me sé qué iba a decir. Valen pura verga. Me sé qué iba a decir. No, no, no. Sí, por mucho más caro. Entonces, espérame que se me sube la cerveza y ya empezamos a hablar. Oye, el mezcal. El mezcal, ¿eh? Ahí te servimos más. Entonces, ese tip de entrada, brutal. Para todos los que viajen a Centroamérica, Sudamérica, creo que valdría la pena ahí considerar algo así. Sí, llevarse un modem que esté liberado. Que no es caro el modemcito este y que lo eches a tu mochila y ya tu familia y todos se conectan al modem y ahí traen datos, güey. Exacto. Te sale a un precio muy razonable. Y es más, a mí me sobraron hasta gigas, creo. Este fue un tip. Luego me pasaste un tip buenísimo para rentar carro. Mucho más barato que lo que te ofrecen ahí mismo en los aeropuertos. Que vuelvo a lo mismo. Muchas veces no sabemos, güey. Y si sabemos, desconfiamos, ¿no? Entonces, yo prefiero la segura en el aeropuerto. Y sí, está bien, es seguro, pero es más caro, quizá. Sí, realmente yo tengo mi página. ¿Esa página cómo se llama? Se llama economaycarrental.com economaycarrental.com ¿Esa es la que yo renté? Sí. No, era otro nombre, ¿no? ¿Así era ese? Ok, pero yo lo busqué primero. Ese es mi punto de base. Primero busquen en esa página que yo les recomiendo, economaycarrental.com Rento a precios muy baratos aquí en México. O sea, por ejemplo, a veces vamos a la Ciudad de México y una semana nos cuesta dos mil pesos. ¿Un carro? Un carro. ¡No mames! Dos quinientos. ¿Y de dónde lo agarras? Ahí en el aeropuerto. Es muy barato eso. Es muy barato. Muy barato en comparación a lo normal. No mames, yo estoy pagando por día por un carro como... ¿Qué? ¿Mil pesos? Aquí. ¿Aquí me calicí? Es que aquí es carísimo. Depende de la ciudad donde vayas. Y es más, y si vas a Estados Unidos, renta carro. Sale baratísimo. Si vas a Estados Unidos. 30 dólares el día con seguros y todo. O depende del lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, Miami nos ha costado 30, 40 dólares por día. Oye. Muy barato. 30, 40 dólares por día. Quiero ser tu amiguito. Oye, y luego muchas veces... Bueno, a mí, mira, mi única experiencia o la que recuerdo antes de que Christian me pasara el tip de esta página fue una que renté. Fui a una boda a Cuautla, Morelos. Entonces llegué a la Ciudad de México. Ahí mismo renté el carro. Y me fui. Recuerdo que me salió súper mega caro. Aparte me pidieron depósito de la tarjeta de un seguro carisísimo. Muchos, muchos detalles ahí que sí se encarecieron. Ahora con este que tú me pasaste de... ¿Cómo se llama? Economy Car Rental. Economy Car Rental. ¿Vas a hacer ese popo, amigo? Sí, amigo. Con cuidado, amigo. Con cuidado. Este, sí me ahorré muchísimo. Muchísima lana. Y además en el tema de que me dijiste ahí también, activa de una vez el seguro completo o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego te lo quieren vender ahí más caro. Algo así. ¿Cómo era? Sí, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en esta página que yo les digo, viene una parte, igual luego abajito ahí la comentamos abajo del video, ¿no? Pero, este, porque sí está recomendada. Ah, ok, sí, en la descripción vamos a poner ahí la página para que nomás le den clic. Para que vayan y entren. Oye, deberías de tener tu código ahí, ¿no? Sí, déjame conseguir el código y te lo pasas antes de subirlo. Este, sí, porque, ok, esa página te marca seguro completo. Viene esa frase, seguro completo. Seguro completo. Sí, pero bueno, ese seguro completo significa 90%. Ok. Si quieres el 100% de cobertura, tienes que pagar extra y lo pagas ahí ayer. Eso de 100% de cobertura se refiere a eso que si le pegas un carro. Si le pasa algo al carro. Ajá. Digamos que si eres una persona propensa a los choques, cómpralo. Pues sí. No, y si no te ven porque nadie está exento, pues, a que pueda pasar algo y ahora sí que mejor estar protegidos y que puedas disfrutar de tus vacaciones y no se vuelvan una pesadilla. Sí, bueno, sí, sí, sí nos ha pasado en alguna, una ocasión. Fuimos a la Ciudad de México y de regreso, ya que nos andaban revisando el carro para entregarlo, y traía un raspón. Y pues, pues, yo no lo vi antes. Nos lo vi allá en el momento para entregarlo. Ah, otro tip. Eso. Graba. Graba, sí, sí, sí. Todo alrededor del carro. Me dijiste que lo hiciera, pero era un diluvio, güey. Cuando llegamos así, tormento, no, no, pues no pude grabar. Ah, esa fue una experiencia que ya cuando nos fuimos, ¿te acuerdas que te dije? Llegamos a cenar y en Agust y que veo el carro, no traía estribo y todo arrancado un pedazo. ¿Qué pedo, güey? ¿A qué hora pasó eso, güey? Y dije, y todo mi pinche viaje estuve bien estresado porque dije, me van a cobrar, no me van a querer dar mi depósito, güey. Y no, les valió madre ya porque todo el carro estaba medio madreado y como que no son muy cuidadosos en Costa Rica. Pero sí, si pueden, graben para que al rato puedan constatar que el daño no lo traía previamente, ¿no? Como en tu caso, Rascón, y si te lo cobraron. No, ahora sí que me hicieron el paro de hacer el reporte del golpe porque yo iba cubierto al 100%. O sea, yo iba cubierto al 100%, pero no me di cuenta antes. Ese fue el problema. Fue en un restaurante, ahí dejé el carro estacionado, creo que había un valet parking, entonces ahí alguien le dio un golpe, pero pues si tú no se lo das, entonces tú no te das cuenta, o sea, tú no lo traes en la mente. Hablábamos, perdón, ahorita me cayó el fachazo porque yo creo que si la gente le hicieran una encuesta, un análisis de cuánta gente en su lecho de muerte que escriba qué cosas le faltaron por hacer, la mayoría pondría, me hubiera gustado viajar más. De hecho, hay un refrán o una frase que yo siempre me acuerdo que dicen, nadie en su lecho de muerte dice, uf, ojalá hubiera pasado más tiempo en el trabajo. Nadie dice eso. No, definitivamente no. Y el no viajar, pues va acompañado de muchas cosas, pues de falta de dinero, de un poco de temor que no vaya a salir bien las cosas, de que no tengo ni idea dónde buscar, no tengo ni idea qué destinos, no sé si ahorita me voy a Costa Rica y a lo mejor ni al caso porque está el clima terrible, o sea, son muchos factores que a lo mejor nos pueden ir frenando, pues entonces ahí, bueno, pues ahí ya todo está en internet, ¿no? Y podemos ahí también buscar desde el clima apropiado para viajar, en qué fechas ir y todo esto, ¿no? Pero qué otros tips pudieras tú dar a toda esta gente que por N razones no se anima a viajar y ojo, no me has quitado la cámara, pero está bien, y ojo, puede llegar el último día de tu día, de tu vida y te quedaste con las ganas de viajar. Y más si tienen familia y todo, son unas experiencias increíbles. Yo en lo personal no acostumbraba a viajar, digo, a Guadalajara. A ver a mi mamá en su cumpleaños o aquí a Caléxico, ¿no? A comprar hamburguesas. Pero sí, literal, rompí esa barrera y no saben de verdad qué experiencias tan padres, que quedan para uno y para la familia y para los hijos por el resto de tu vida, pues. Digo, ya cuando son tantos como el de Christian, no sé, Jack, si se haga ahí una... Una bola. Una bola de tantos buenos recuerdos que ya ni sepas combinarlos. Fue en Madrid, fue en París, fue en Sanfelo, ¿dónde? No me acuerdo. En Suiza, tenía frío. Ah, fue en Suiza. Entonces, ¿eso qué detonó, pues? Porque ya creo que no lo utilizamos. Ok, lo que detonó, lo que detonó es... Estabas en coma, o sea... No, 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 pues creo que fue mi matrimonio, fue lo que me fue diciendo, ¿sabes qué? Pues tenemos, este, cierto... Trabajamos demasiado, necesitamos que los momentos... Lavar el dinero. No, ojalá. La ropa nomás los sábados y los domingos. Este, no, creo que era saber que sabíamos que íbamos a trabajar demasiado y que iba a haber poco tiempo para salir. Y ese momento había que explotarlo. Con calidad. Con calidad. ¿Cuál fue el primero que dijeron? Ahora le va. Nuestro primer viaje. El primer viaje... El primer viaje, bueno, digo, no bueno, en el sentido de que fuera de familiar, que ya nos fuimos de aniversario a Alaska, en enero. Fue el primero. Fue el primero nuestro primer viaje. Cabrón, o sea, se aventaron a un lugar... Sí, no, no, rentamos carro. Pero fue, fue... Llegaste en avión a Alaska y ahí pasaste ¿cuánto tiempo en Alaska? Fueron cinco días. Cinco días. Cinco días, fuimos a esquiar, no sabíamos ni idea, o sea... Pero, o sea, realmente no gastamos demasiado. Tómale, tómale, traes las... Sí, sí, sí. No gastamos demasiado, ¿eh? O sea... ¿Cuánto fue? Vuelo, ¿de dónde a dónde? San Diego a Seattle y de Seattle a Áncora, a Alaska. Ida y vuelta. Ida y vuelta. ¿Cuánto dinero te gastaste en esos cinco días? La verdad, ya fue hace diez años. Hace muchos años. Ya se fue muchos años. Pero no recuerdo que, digamos que fueron vuelos, por los vuelos, fueron como 300 dólares. O sea, 150 dólares de ida y de regreso. Cada uno. 300 dólares. Y creo que lo más caro fue el hotel, que decimos que sea como ciento y tantos dólares. Y Alaska es un destino como para ir... En verano. En verano. Nosotros fuimos en invierno. O sea, fuimos en invierno, pero bueno, en invierno, pues, vas a esquiar. Ahí fuimos a un, a un, este... Como una reserva de animales, ¿no? Como una reserva de animales. En verano hay actividades para verano y en invierno. Me imagino que así fue. Exacto. Pero, bueno, la ciudad a la que llegamos es Sancorash, es la capital. Pues, había edificios, todo nevado. Manejar ahí fue, fue un, toda una experiencia. Porque, pues, llegabas, llegas a un semáforo y desde antes vas frenando porque el carro se va. Se va. ¿Les ponen cadenas o no? No, no, no. Bueno, nosotros nos dieron cadena. No, amigo, eso es hace décadas atrás, eso ya se abolió. No, mames, no, si te exigen muchas veces. Sí, sí, sí. Pero es cuando vas a subir montaña. Ah, ok. Ahí era ciudad. O sea, vas en ciudad, en carretera, a 50 millas y nevando. Y la carretera, pues, funciona, pues. Nada más a la hora de que vas a llegar a un semáforo, ahí sí sientes cómo se resbala el carro. Oye, pues, para hacer tu primer viaje, sí, sí fue un destino un poco, este, lleno de adrenalina, ¿no? Sí, sí, sí fue adrenalinico. Luego nos quedamos, nos fuimos a unos glaciares. O sea, ahí sí fue a agarrar carreteras, salirte de la ciudad y fuimos a, en verano es un río, pero en invierno está todo congelado. Creo que ese glaciar está congelado todo el año, pero fuimos en, pues, en mero invierno. Estaba a menos 18 grados, creo, bajo cero, 18 bajo cero. Estaba un frillazo y, pues, llevábamos chamarras y bien, pero aún así sentías que te congelaba el alma, pues. No son temperaturas a las que uno no está acostumbrado. Oye, para la gente que, como decía Luis, nunca he viajado, ¿qué tips le podrías dar tú a la gente que primera vez va a salir de su país? Ya sea viajes de negocios, intercambio estudiantil o de vacaciones, ¿qué tips le darías a las personas que van a tener que tomar vuelos, de que cuando van a tener que hacer transbordo, etcétera? ¿Cómo qué tips le darías a las personas que viajan, que van a tener que navegar, sobre todo por primera vez? Bueno, lo principal es ir bien preparado, pensar en las cosas que son locales, o sea, lo que harían los locales, investigar lo más que puedas. Obviamente no vas a poder encontrar toda la información, ¿por qué? Porque, pues, a veces no está disponible o nadie hizo un video sobre lo que tú quieres, ¿no? Pero sí tratar de investigarlo. Pues, las costumbres, cómo se transporta la gente, buscar en comentarios de Google Maps, es muy bueno. Google Maps siempre van a encontrar comentarios de gente de, ah, no, pues yo me fui en tal transporte, o cosas así. Hay páginas como, varias páginas de viajes que te pueden ayudar mucho leyendo los comentarios. También los comentarios de los hoteles. Cuando tú andas buscando un hotel, fíjate en los comentarios ahí, van a decir, ah, sí, el transporte está fácil, el transporte está caro, está muy lejos la estación del tren, o no pasa ningún transporte, tienes que caminar. Todas esas cosas las tienes que pensar. Claro, este, eso para el tema de, de, de los, nos andamos quedando afónicos, este. Sírvele, sírvele, sírvele. Por favor, amigo. Mira, si no, si no se te quita, al menos si te duerme. Se me, se me olvida. Sí, señor. Este, otro, otro tip, este, pudiera ser, eh, llevar un itinerario, la verdad. Yo sé que, que voy a sonar como, como, como ñoño, ñoño, ese de que, tienes que hacer esto primero. Maestra, maestra, dejó tarea, maestra, dejó tarea. Se brincó, se brincó, maestra. Sí, 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 sí. Pero, eh, aunque no la sigas, aunque no la sigas al pie de la letra, por lo menos, saber qué vas a hacer, a qué lugares quieres ir. Por ejemplo, no sé, eh, el último viaje que hicimos fue a Europa, y ahí sí fue un itinerario bien estricto, pero todos los días lo que íbamos haciendo era libre. O sea, yo sabía que a tales horas, por ejemplo, cada dos días nos teníamos que mover de ciudad. Entonces, ese día sí llevaba itinerario. A tales horas tenemos que estar en la estación de tren. A tales horas salía el tren, este, a tales horas llegaba un transbordo, otro tren, o sea, dormir en tal parte. Esas cosas sí están programadas. Entonces, debes de llevarlas bien, 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 bien claras. Oye, muy bien. Y, ¿qué pasa con los viajes a futuro? ¿Algún destino que tú quieras conocer que esté por ahí un poquito a puertas? Ahorita estamos pensando Tailandia. Tailandia en... Aún primo vive en Bangkok. Sí, estamos pensando, hay un tour Phuket, y de Phuket te mueves en, creo que es en tren, hasta Tailandia, perdón, hasta Bangkok. Y ya de Bangkok regresas a Los Ángeles. Entonces, lo más caro ahí, pues obviamente es un destino barato, lo más caro es el vuelo. Y pagar el rescate. O sea, es un destino barato Tailandia. Barato, sí. Ok. Fíjate, por ejemplo, Costa Rica decían que, bueno, tú me comentaste y otros que es caro, pues, es el, creo que la más cara de Centroamérica en cuanto alimento y todo. Y realmente no hay una diferencia tan abismal, pues, o sea, sí, es como aquí, bueno, aquí en Mexicali tampoco es muy barata la comida, güey. Exacto. Entonces, no sentí tampoco... El putazo. Exacto. No lo sentí tan dura, ¿no? Como dicen, amigo, vulgarmente, ¿no? Claro. Oye, a ver, nos preguntan acá en Instagram, ¿qué aplicación o sitio web recomiendan para, así como imprescindible, para planificar y reservar viajes, especialmente para viajeros con presupuesto limitado? Ok. Ahora que fuimos a Europa, había uno para hacer este, para hacer tu itinerario, pero, híjole, no, no las traigo, creo que sea, ok, ya, sí, ahí está. Se llama TripIt. Ah, pues, vamos a ponerle ahí. Trip. TripIt. O sea, TripIt. Y T. TripIt. Exactamente. TripIt. Aquí tú, aquí tú puedes, puedes ir grabando, si quieres echarle un ojo, puedes ir grabando cada uno de tus vuelos, pones qué número de vuelo es, de dónde sale, a qué hora sale, qué aerolínea, en qué lugar, este, chalala, y luego, dónde me voy, me voy a hospedar en tal hotel, con tal número de reservación, tanto, este, en tal parte, a tales horas entras, a tales horas sales. No mames, ¿hace todo? Hace todo. O sea, especial para cuando te le quieran levantar, te hackean la, ya listo. Échale un ojo. Ese, ese fue, ese, 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 ese es el itinerario de mi viaje a Europa, que ahora que fue en enero. Entonces, traigo ahí todos los hoteles, todos los vuelos, todos los trenes que tomé, y están con horario, pero bueno, o sea, no se hizo solo, yo lo hice. Tú ibas alimentando todo esto. Yo lo iba alimentando, exactamente. Lo alimentas y ya, y ya te sirve ahí para toda tu organización. Está perro, eh. Se llama TripIt. Hay una versión de paga, pero yo uso la gratuita. Y con eso se arma. Y con eso se arma. Y súper padre. Oye, páginas así, o aplicaciones para, para promociones de hoteles o algo. Ok. Eh, yo, me comentaba, comentabas hace ratito de cómo, de cómo hacía para, para enterarme antes que otros de las promociones. Pues prácticamente sigo dos páginas que las pueden seguir todos. Este, uno se llama, este, uno se llama Gurú de viaje. ¿Gurú? Gurú de viaje, está en Facebook. Y, eh, otra que sigo es, eh, viaja a la vida. Vuela a la vida, perdón. Ah, esa, esa es la que no me acuerdo, que tú me la vienes. Esas dos que mencionas es en Facebook. Están en Facebook. Esa está buenísima. ¿Vuela a la vida? ¿Vuela a la vida? ¿Vuela a la vida? No, es un web, es una web, vuelavalavida.com. Ah, es una web, pero la otra es Facebook. Están las dos. Están en Facebook y tienen página web. Es más, mira, más fácil, si nos haces favor, nos mandas, o me mandas, pues, por WhatsApp, así, esas páginas, Trippi, de Vuela a la Vida, todas esas. Y las vamos a poner en la descripción, si en alguna tienes código, pues, apoyen aquí a nuestro amigo Christian, que, bueno, pues, ha hecho, ha hecho todo su esfuerzo para ir conociendo estas estrategias de viaje. Ahí, este, por ejemplo, ahorita, sí, no sé cuándo salga el video, pero ahorita, ahorita están promocionando el vuelo a, este, agarra el celular, agarra el celular. Ok, ya lo estoy agarrando. Ah, se está cargando allá. El vuelo a Madrid de la Ciudad de México, fíjense, es que, bueno. ¡No mames! 4,800 pesos redondo. ¡No mames! Ah, no, perdón, vuelo sencillo, perdón. Pero bueno, así, así. Sigue estando muy barato. Sigue estando muy barato. A Madrid, güey. Y ya, tú buscas tu vuelo de regreso de Francia, de, 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 de Inglaterra, de otro lado. ¿4,000 pesos a Madrid? Sencillo, sencillo. Sencillo. Pero así, ahorita, por ejemplo, también acabo de ver como, creo que es 7,000 o 8,000. Esos son en fechas muy específicas, ¿no? Este está... No es como para que tú escojas la fecha, es esta fecha te vas a este precio. Esto está, esto lo acabo de ver en Gurú de Viaje, y está, dice, fechas diciembre, enero, de diciembre a enero. Ah, o sea, te dan buen margen, güey. Eso está perro, ¿eh? No, 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 no. A ver, a ver. Ahora sí que, nada más, el que no quiere, no viaja. Digo, obviamente, necesitas... Exacto. Necesitas planearlo. Por ejemplo, les digo, el vuelo a Europa, cuando fuimos al crucero, nos costó 5,000 pesos. Redondo. De Los Ángeles a Barcelona. A ver, a ver, repíteme. Estamos hablando 2020, ¿no? Antes, prepandemia. ¿Cuánto te costó? 5,000 pesos por persona. Redondo. ¿El crucero? No. No, el vuelo. El vuelo. El vuelo. ¿Desde? ¿Desde dónde? De Los Ángeles a Barcelona. Y di vuelta. Y di vuelta. 5,000 pesos por persona. No te creo. Mames, eso sale a Guadalajara en promo, güey. ¿En serio? Y así lo puedes encontrar ahorita todavía. ¿En qué página, amigo? Ok. Repíteme. No, es que eso creo que lo encontré en Vuela la Vida o algo así. Ahí, esas páginas no te venden nada para que no tengas miedo. Despegar.com no. No. Es que esas son agencias de viajes. Estas que yo les recomiendo, solamente publican promociones. De la aerolínea. De la aerolínea o de despegar.com. O sea, por ejemplo, de otras agencias de viajes. Pero ellos nada más te dicen, encontré tal vuelo barato. Tú entra ahí si quieres y compras. Oye, amigo, vas a ser mi mejor amigo de hoy en adelante. Oye, a ver, eso ya es como un tema personal. Dices tú de Los Ángeles a Barcelona. Yo como cachanilla aquí, que estoy en frontera, hay muchos vuelos mucho más baratos saliendo de San Diego, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a Houston. De aquí, pues tengo que ir a Ciudad de México o Guadalajara para luego que me lleve a Houston. Y me va a salir bien caro. Pero si voy a San Diego, hay uno directo a Houston que me va a salir súper barato. Pero ahí, ¿cómo es la logística? Y a lo mejor está tonta mi pregunta, pero no se me ocurre yo. ¿Me traslado a San Diego? ¿Hay algún lugar especial donde pueda estar mi carro y no me atoren tan duro? ¿O hay algún transporte de acá? Ok. ¿Un camioncito que me lleve a San Diego? Te digo también, cuando te metes al mundo de los viajes, te empiezan a salir promociones o publicaciones. Hay una ruta nueva, no sé qué será. Yo creo que es un camioncito que sale de Phoenix, creo, y va hasta San Diego. Entonces, trae esa ruta y si quieres te puedes ir. Te cuesta 50 dólares, una cosa así. Ahora ya nada más tendría que ver dónde dejó mi carro en Phoenix. No, pasa por Caléxico. Ah, ok, ok, ok. Entonces, de Caléxico tú te pagas 50 dólares y te llevan al aeropuerto de San Diego. No mames. Directamente. Eso está súper bien. Eso está bien, pero también está la opción. ¿Sabes qué? Voy con familia, son 50 por persona. Uf. Llegas a las 12 de la noche y tienes que esperar hasta que pase el transporte de regreso. O sea, no es tan fácil. Sí, coincidir que tu horario de vuelo con el que llega el camioncito. Exactamente. Ahí es complicado. No conoces estacionamientos baratos. Estacionamientos baratos es por tiempo, es por temporada. Sí, me ha tocado temporadas muy baratas de estacionarme en San Diego y temporadas que no están tan baratas. Ok. Y también lleven carro chico, porque luego el carro grande, por una camionetita que ya esté un poquito más alta, ya te la cobran como carro grande y así. Sí. Ah, o sea, depende el tamaño del carro. Sí, depende el tamaño del carro. En San Diego. Wow. Así tienen esa dinámica de cobro. Que no sé si es mi poca experiencia o mi buena suerte en ese momento, pero una vez fuimos ahí a donde está, para Los Ángeles, pero allá en la playa que está el puerto este con un... Ah, Santa Mónica. Santa Mónica. Santa Mónica. Y metemos un estacionamiento público, güey. Fueron como un dólar o dos dólares. Muy barato. Y estuvimos un ratote. O mames, más barato que la cachanilla, güey. Sí, pero es que depende. Igual de seguro. Pero no sé si así se hagan todos Estados Unidos, o solamente ese, o como dices, fue por una temporada baja, no sé, pero... Lo normal que he visto en el aeropuerto de San Diego son unos 10 dólares por día, más o menos. Barato. Barato. Porque puede estar más caro, 15 dólares, 16 dólares, 17 dólares. Ah, ok. Es más barato el aeropuerto de Los Ángeles, por ejemplo. Ahí sí puedes encontrar hasta de 7 dólares al día. Ah, ok. Yo he visto y me ha tocado pagar 7 dólares por día. Sí, pero digamos 10, 15 dólares no se me hace tan mal, ¿no? Porque yo, por ejemplo... No, aquí mismo pagas 200 pesos. Estoy visualizando el aeropuerto, por ejemplo. Que sí te meganchufan durísimo, ¿no? En el de Guadalajara, no me acuerdo cuánto era por día, pero era muchísimo. Pero acá, pues, 10, 15 dólares está razonable, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, pues, no le tengan miedo al aeropuerto de Tijuana, que también tiene aeropuertos de 200, 220 pesos por día el estacionamiento. Y te van por día al aeropuerto, estás cerquita, o sea, no batallizando. Y hay cruzas ahí de volada, ¿no? Sí. Hay chulos, ¿no? Ah, ok. No, no, no. Yo digo, si quieres hacer un vuelo nacional, incluso he hecho vuelo internacional saliendo de Tijuana a la Ciudad de México y así. Sí, es que Tijuana ya se abre una cartera mucho más amplia de vuelos aquí a Mexicali, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hemos aprendido en esta plática de que viajar no cuesta tan caro. No, puede ser, puede ser barato. Oye, perdón. Elijan bien el destino, elijan bien la fecha. Justo eso, en Instagram nos preguntaron que qué lugares o qué destinos económicos recomiendas para poder viajar con familia. Digo, por ejemplo, Costa Rica. Yo fui a Costa Rica porque tú me lo recomendaste. Yo estaba pensando en Colombia, me acuerdo. Y que, por cierto, querías ir a Colombia. ¿Ya fuiste? No, todavía no. Está en la lista ahí. Todavía está en la lista. Entonces, Colombia, yo iba con, si iba, pues iba a ir con un poco de temor porque por lo mismo que platicábamos hace rato, no conocemos, no sabemos ni a dónde ir, qué peligros puede haber y más si vas con hijos y todo. Entonces me dijiste, no, Costa Rica ya fui dos veces. La primera me fue muy mal, pero en la segunda me fue muy bien. Fabuloso. Y entonces, ah, pues échame los tips ahí. Me armaste, pues, ese itinerario, pues, que te fue bien. Y realmente sale muy barato. O sea, el vuelo, recuerdo que salió muy barato de entrada. Sí, una promo de, agárrate una promo de Volaris para ir a Costa Rica. Es buena opción. Pero es de los destinos muy baratos, ¿no? Ok, el vuelo, el vuelo es barato. El vuelo es barato. Pero ya la comida y el alojamiento es caro. Digamos que lo que gastas aquí. No es barato como ir al sur de México, que es más barato. Bien, en Airbnb. Unos fueron en Airbnb y otros... En hoteles, ¿no? En hoteles.com agarré. Ajá, porque, bueno, en el itinerario que me hiciste, fueron tres, cuatro ciudades, ¿no? Entonces, este, padrísimo porque conocí de todo un poquito ahí. Ay, no, no, no recuerdo. La verdad, Costa Rica tiene de todo. Ese podría ser una opción de un destino económico. Es un muy buen viaje. Pueden planearlo con familia y saben que van a tener naturaleza, van a tener buen clima, van a tener calorcito, van a tener a lo mejor lugares frescos, van a haber volcanes, van a haber plantillos de café, van a haber, este, no sé... Alsacia. Sí, Alsacia. Una cascada, una vista, amigo, con los cafetales. ¿Cafetales se llaman? Chulada, sí. Y una cascada en medio ahí. Puta, güey. Es una hacienda que está abierta, de Starbucks, que es la única abierta al público, ¿no? Exacto. En el mundo. La primera hacienda de café de Starbucks en el mundo está ahí en Costa Rica. Y tú pides tu cafecito y te lo vas a echar ahí, con la neblina. Te dan un tour, un tour para que sepan cómo lo hacen. La última vez que fuimos a Costa Rica, rentamos una camioneta grande porque íbamos 12 personas, ¿no? Yo, mi esposo, unos amigos, una pareja de amigos, otra pareja de familiares. Total, íbamos como 8, ¿sí? Más o menos. 7, 8. Y, este, pues yo era el que iba manejando la camioneta. Entonces, hubo un día en que fuimos a una hacienda de café. No a esta, no a Alsacia, fuimos a otra. Este, pues la buscamos en Google Maps. Iba en el itinerario y dije, hoy vamos a ir a una hacienda de café. Órale, vámonos. Trépense todos a la camioneta. De camino nos empieza a llover. Y, híjole, pues estaba, estaba el clima, este, muy, muy medio oscurito. Pero estaba el clima rico, pues. Entonces, llegamos a un lugar. El primer obstáculo fue cruzar un puente, pero del tamaño del carro. Y venían carros y no nos dejaban pasar. Pero, bueno, el estrés de pasar. Y era un puente colgante. O sea, no era un puente bien hecho. Ya lo pasamos. Cruzamos al otro lado de... Era como un río. Ya lo cruzamos. Y luego, sí, seguimos avanzando. Y el mapa me decía, da vuelta a la derecha. Vuelta a la derecha era un cerro. Literal. Y yo, pero ¿cómo? ¿Dónde está la carretera? Pues fuimos avanzando. Y, este, fue bastante complicado subir. Pero subió la camioneta. No sé cómo le hice. Ya que llegamos, este, resulta que el lugar está acostumbrado a que la gente les llame antes de ir. Entonces, nosotros llegamos y, ¿qué pasó? Y, pues, queremos el tour del café. Ah, pues, déjenme ver. O sea, como que no estaban preparados. Ajá. Era una hacienda pequeña como familiar. Pero, pues, estaba publicada en Google Maps. O sea, ¿cómo te publicas en Google Maps si no vas a atender a la gente, no? Ya sé. Pero, bueno, fue bastante estresante el hecho de subir porque era una pendiente bastante inclinada. ¿Con lluvia? Ya no estaba lloviendo en ese momento. Pero, o sea, todavía se sentía que iba a llover en cualquier momento. Y, de hecho, el tour lo terminamos ya oscureciendo. Entonces, imagínate la bajada. ¡Qué bueno! Ya decías, hay como sea bajas, ¿no? En neutral ahí. En neutral te lo bajas, ¿no? Pero sí, ¿no? Te pueden tocar muchas aventuras. Costa Rica es muy... A mí las calles, sobre todo yendo a... Monteverde. Monteverde, güey. No, no, no. Sí, Monteverde. Es una chulada. Vi ya mi vida por los suelos, amigo. Sí, son... Las carreteras son muy peligrosas. Entonces, pues, debes de ir, debes de ir consciente. Digo, obviamente... La Rumorosa es una autopista de primer mundo, amigo. Así, ¿ve? Sí, sí, sí. O sea, es que son carreteras muy angostas. Y, pues, casi no hay autopistas como tal. Entonces, están muy limitadas las autopistas ahí. ¡Wow! Pero sí, son muchas aventuras que puedes vivir. Y, la verdad, fuera de que puedes... Obviamente, puedes tener un accidente aquí saliendo de tu casa. ¡Claro! Sí, entonces, pues, digo, ojalá a nadie le pase. Pero, pues, hay que perderle el miedo. Y, obviamente, con todas las precauciones y cuidados, te puedes tener un buen viaje en donde sea cabezas. Yo pienso que sí, Costa Rica, para los que nunca han salido de México y quisieran ya dar ese pasito. A mi experiencia, creo que es una excelente opción. El choque cultural tampoco es tan grande. Exacto. No come rico. O sea, eso sí, la comida no es tan loca, pero sí está este... Todo lleva arroz y hijoles. ¡Ay, qué rico! Y plátano. Y plátano, macho. A mí sí me gustó muchísimo las aguas termales, los paisajes. No, no es de verdad otro mundo. ¿Qué pasó, amigo? Ya se te puso la nariz roja. O sea, ¿no gastas tanto? Es que él se duerme siempre a las ocho de la noche, ¿no, amigo? Yo a las ocho de la noche ya estoy durmiendo, amigo. Ya estoy tan luchando. Y yo sí los invitaría a esa experiencia porque a mí... Costa Rica, digo, obviamente, otras opciones que tenemos pensando... Hay que pensar en los vuelos disponibles, ¿no? Pensemos que si tú tienes mucha lana, pues te puedes ir a donde se te pegue la gana y cuando quieras. Pero a los que tenemos presupuesto limitado, tenemos que pensar primero qué aerolíneas salen. Digo, qué destinos puedes alcanzar desde tu ciudad. Después, desde una ciudad cercana. ¿Ok? Creo que ese sería un buen paso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues de Mexicali puedo llegar a Hermosillo, puedo llegar a Ciudad de México, puedo llevar a Cancún. Guadalajara. Ahorita ya no. Guadalajara. Y de Guadalajara, por ejemplo. De Guadalajara. ¿Por qué habrán quitado el de Cancún? Qué raro, ¿no? Lo que pasa es... Pocas gente quizás. No, no. Uy, yo las veces que fui, me he puto retacado. Les cuento el chisme. Lo que pasa es que las aerolíneas en México están teniendo bastante problemas... No, problemas, perdón. Están programando mantenimiento de sus motores para los Airbus, para la marca Airbus. Hace cuenta que la marca Airbus lanzó un aviso, todos tienen que darle mantenimiento a sus motores. Entonces, por eso, hay menos vuelos y las aerolíneas están apostándole por sus lugares más seguros. Tijuana seguro, no lo van a quitar. Ciudad de México, pues menos, ¿no? Pero igual puede volver entonces Mexicali. Sí, probablemente en cuanto se esté... Le hagan mantenimiento técnico. Sí, en cuanto pase. Porque ya tiene varios meses, ¿eh? Va a durar todo el año. ¿Todo el año? Por eso los precios, no sé si han estado buscando... ¿Cómo te enteras de esas cosas? Pues porque, de hecho, sigo por ahí una página de aviación. Tengo una página que es Mecánicos de México. ¡Viva Aerobús! Oye, otro tip. Ahorita me acordé. Los han ido, has viajado al aeropuerto y has visto de repente estos como salitas, lounge, VIP, la madre. ¿Los has visto, amigo? Sí, amigo. Y tú piensas que es solo para ricos, ¿no? Yo me pongo así y empaño todos y los veo descansar en su sillón y comiendo yo. Ese tip tú me lo diste. Yo ya las había visto. Incluso yo ya pude haberlos utilizado tiempo atrás y no sabía. Las tarjetas de crédito, la mayoría te incluyen. No. Unas al año, cinco años, al año, no sé cuántas, ¿no? Sí, la mayoría te incluye cinco. Bueno, de ciertos niveles de... Algunas tarjetas de crédito te lo regalan. Ajá. Te lo incluyen porque son tarjetas que cobran anualidad. Ajá, y de ahí, bueno, pues lo desquitas. Incluso, bueno, si no tienes tarjeta de crédito, amigo, tú puedes... Me da risa cuando se levanta el bostezo y se le hace como una cara de changuito. Si no tienes tarjeta de crédito, lo pagas, pero son como $700, $800. Sí, es caro. Es caro si lo pagas. Pero ahí tú puedes descansar si tu vuelo va a ser una escala larga, como me pasó en Costa Rica. Cinco o seis horas de escala. Me ha tocado dormir en la Ciudad de México en una sala lounge. Porque sí fue una escala larga de cuatro horas, creo. Cuando íbamos a Costa Rica, de hecho, ahí dormimos bien a gusto. Sí, te dan de comer, güey, puedes pedir tus cervecitas, tu tequilita, todo va incluido, pues. Entonces, ahí, bueno, vale la pena que investiguen, dependiendo su tarjeta, es las alitas que les incluyen. Para los que nos ven de aquí de Mexicali, creo que con la Invex te la incluye y también con algunas de Banamex y de Vancomer, pero las... Yo tengo la del Oxxo. La del Oxxo. Chécale, amigo, chécale en la página. Oxxo, busca Oxxo, sale a VIP Aeropuertos. A ver si viene algo. Oye, en una de esas me sorprende, ¿eh? Oye, Cristian, ¿te gustó aquí? ¿Te gustó aquí el estudio, Luma? Luma Studios está fabuloso. ¿Fabuloso? Está fabuloso. ¿Te sientes en casa? Se me ocurre hacer un podcast de viaje. Guau, imagínate. Estaría bien, ¿eh? Sí, que invites tu gente, que hables de viaje, de destinos, promociones, cultura, comida internacional. Estaría padre, ¿o no? Vaya, vaya que sí. Oye, aquí ya se me vibra cuando, como cuando vas a, te invitan hablando de viajes a un hotel gratis, ojo rojo ahí. Para venderte algo. Para venderte algo, ¿no? Invitamos a Cristian para la preocupa. A usados. Ese es un tip, ese es un buen tip, ¿eh? ¿Cuál? Cuando te dicen que te van a regalar algo, híjole, casi siempre, o el 99.99 es para venderte algo. Y a menos de que tengas el carácter de soportar llamadas a las 6, 7 de la mañana para insistirte que vayas al desayuno y decirles que no. Y que si te estás desayunando y te llegan a ofrecerte nuevamente el tiempo compartido y les puedas seguir diciendo que no, sin alterarte, porque realmente te alteran. Y que luego en la tarde estás en la alberca y en la alberca te están buscando. Mira, no me ha pasado, no me ha pasado. Pero una vez, y ya me acordé, sí es cierto, ya me pasó. Sí, a mí ya me pasó. Me pasó en un lugar de San Diego. De hecho, fue aquí un lugar que creo que nos cobraron o nos regalaron, no sé, una cosa así, 5 dólares, 10 dólares por un día de visita a nuestro lugar en no sé dónde. Total que era un lugar de ventas, lo vimos y nos hicieron perder todo el día. El lugar estaba bien bonito, pero sí, pues era un tiempo compartido y que ellos quieren vender y pues realmente al momento en el que le invierten mucho tiempo, le invierten mucho tiempo a platicarte cómo es la experiencia de estar con ellos o con el desarrollo, con sus departamentos o lo que sea. Pero ya a la hora de que les dices que no, porque pues oye, ya se brinca tu presupuesto 100 veces, o sea, realmente es impagable algunas de esas cosas, 5 mil dólares al mes, muy barato. ¿Qué es eso? O sea, no, 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 no entra en tu presupuesto, pero pues no te lo platican. Obviamente, si ellos se dieran cuenta de que, oye, pues, ah, no, pues es un evento de 5 mil dólares al mes, pues ahí la gente diría, no, pues no voy, ¿no? Pero pues ahí es quien vender. Entonces, abusados con lo que se vea demasiado bonito, esa es otra cosa. Cuando se vea algo muy, muy, muy bonito, probablemente sea falso. Sí, güey. Pero sí existen los precios baratos de vuelos de avión. Y cotícenlos, confírmenlos con la aerolínea. Siempre que encuentren un lugar, por ejemplo, Skyscanner, ¿lo han visto? ¿Lo has escuchado? Sí. Skyscanner es un buscador global de vuelos. Si ustedes lo encuentran ahí, nada más valídenlo que salga igual en la aerolínea. Y ya. El horario, el número de vuelo, ese tipo de detalles. Sí, sí, sí. Si no le tienen confianza a la página, verifíquenlo siempre en la aerolínea. En la página de la aerolínea. Ya, con eso. Fíjate que ahorita que hablábamos de los tiempos compartidos, aunque yo no fui como un tiempo compartido, yo pagué, reservé en hoteles.com cuando fui a Cancún, en el oasis. No dejaron de molestarme, güey, que fuera a la plática. No, gracias, no, gracias. Literal, fuimos a desayunar. Y al salir, ya estaba un ejército. Bueno, tres personas, para mí era un ejército, güey, porque te atacan, güey, y te bombardean. No, muchas gracias, no, muchas gracias. No, pero le vamos a regalar un paseo y le vamos a dar un masaje y eso. Nomás tiene que ir a la plática y ya. No, muchas gracias. ¿Pero por qué no? ¿Qué lo detiene? Puta, güey. Qué molesto, porque ahí sí estaba yo pagando una tarifa normal, güey. Sí, he escuchado bastantes comentarios de Cancún, que llega a pasar mucho eso. O sea, estamos hablando de que hay 5 mil desarrollos de hoteleros. Todos quieren vender algo. Oye, en Cancún también, cuando sales, más bien llegas y empiezas a salir ya de tu avión y caminas y caminas, está un como stand que dice turismo y tan chorro de cafés y turismo. Estamos aquí para ayudarte y la madre, pura madre, güey. Me pasó en Guanajuato. Íbamos en carro del aeropuerto a la ciudad de Guanajuato. No me acuerdo, pero íbamos en el carro. Íbamos llegando e íbamos bajando así hacia la ciudad, hacia la ciudad. Y vi a una persona, así como la platicas, ¿no? Con su camisa de caqui. Bien amable. Que dice con el sello del gobierno de México y aquí que dice no sé qué. O sea, se ve muy placoso, ¿no? Sí, güey. Y nosotros, y ya nos... O sea, pensé que era una policía. Que a la mejor estaba... No, pues eran de turismo para venderte algo. Pero hay que tener mucho cuidado. Pero si Escarete vale 5 mil pesos, ¿cuánto quieres? Dame 500, güey. Dame 500. Aquí traigo el ticket. Sí, ahorita te lo hago. ¿Cómo 500? Sí, sí. O sea, ¿qué pedo, güey? Entonces, este, acabé yo porque llegó él y luego otro y luego otro y luego otro. Me sentí realmente bombardeado, güey. Llegamos sin dormir, güey. Neta, súper cansadísimo, güey. Y ya lo que hice, dije ya, güey, voy a pagar 500 pesos porque me dejen en paz, güey. Porque según él, que si a la hora de la hora no lo tomaba, me lo regresaban los 500 pesos al regresar. Dije, me la voy a jugar, güey. Ya ten los 500, muchas gracias. No sé ni qué me habían ofrecido. Yo ya tenía mis atracciones pagadas, pues. Y, pues, si me lo regresaron, güey. Ya al regreso, que me acuerdo, y fueron Mayra y Michelle en lo que yo estaba con las maletas. Y ya regresaron con los 500 pesos, güey. Pero no sé qué pedo, güey. ¿Qué onda con eso, güey? Porque, ah, querían que fuera a la plática. Ya me acordé a la plática del Hotel Escarete. A que lo conocieran. Nos iban a dar de desayunar y todo el pedo. Y que en un ratito nos desocupaban. Pero no, pues sí, googleé y era, pues toda la gente se quejaba que perdieron un día entero, güey. Entonces, si yo iba a esa plática, me dejaban cualquier cosa así a 500 pesos. A lo que yo quise. Yo ponía el precio, güey, de hecho. ¿Cuánto vale? No, pues 3 mil. ¿Pero cuánto quieres dar, güey? Tú dime. No, pues 500. Sí, 500. No, mames, güey. Entonces, ojo ahí, mejor denles la vuelta. No, gracias, no, gracias. Y a menos de que quieran perder un día. Y en la mayoría de las ciudades, pues así es. Así que... Sí, creo que eso se repite en cualquier lugar turístico. Este, de los lugares, no sé, de playa que tú conozcas o tú, chileno. ¿Conoces Vallarta? No, no conozco Vallarta. Sí, por favor, ve a Vallarta. Ah, no pensé que decir por favor no vayas. No, ve a Vallarta. Voy a ir a Puerto Vallarta. Sí, sí, sí. Este, depende el hospedaje que encuentres, pero creo que Vallarta es una, es un... Es de las vacaciones que más he disfrutado. Puro desmadre. En Vallarta. Esos pelos, todo, güey. No, yo no sé. La verdad, hay hoteles, todo incluido, que son bastante cómodos, bastante privados. O sea, tú haces lo que quieras en el hotel, a gusto, sin problemas. Este, obviamente, también hay hoteles ya en la zona costera de Puerto Vallarta, pero... El malecón es puro desmadre. Sí, sí, sí. Y la verdad está bonito. Pero rico, güey. Está bonito, pero está bonito. Desmadre rico. Te metes un antro, te sales a otro, ves gringas totalmente drogadas. Qué rico. Sin calzones, güey. No, está padre. Es un ambiente distinto. Familiar, por supuesto. Y descripciones que puedes oler. Con rascahuele y todo. No, sí está, está padre. Y si tienes la oportunidad, vea, amigo. Ok. ¿Vas a viajar más ya ahora después de ese programa? Sí, por supuesto. Oye, pues tus viajes no son así como los más económicos, ¿no? A Chile, amigo. Ay, sí, es Chile. Pierdo vuelos. Yo soy roxa. Ay, amigo, no mames. Estaba en Chile y ahí me dijo, regreso, no sé, ¿qué es hoy? El 20. El 20 de mayo y regreso, amigo. Y regreso ahí mexicano. Y de repente me manda una foto el 20 de mayo con sus amigos que tiene allá. Porque tiene amigos, tiene muchos amigos allá en Chile. ¿Cómo viste el vuelo? No, y ya me manda la foto. Y yo, ah, qué chido, amigo. Saludos. Y yo en mi mente, es que no regresaba el 20 de mayo. Como a las dos horas, no mames, amigo. Hoy salí a mi vuelo y se me olvidó. Oye, pues es una pesadilla. Esa es una pesadilla. Sí, 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 güey. Y yo le mando un mensaje a mi jefe. Y dije, ay, qué onda. Y mi jefe me responde, ¿qué? ¿Ya estás acá? ¿Ya te aterrizaste? No, güey, sigo en Chile. Le pongo, se me olvidó. No mames, sí, se me olvidó, güey. Me confundí. No, mames. Esa es una pesadilla. Yo tuve esa pesadilla una vez de cualquier vuelo, ¿no? Pero es una pesadilla, por eso te digo. Es un mal sueño que pudiera tener cualquier vuelo. Oye, ahí pades madre, güey. Tienes que volver a pagar un vuelo. Sí, sí, sí. Que a mí me pasó, no a mí directamente, que ya lo había comentado cuando vio Ferbel Hagen. Si no viste, ese programa está padre. El trabajo en el aeropuerto aquí. Tipasazo y hace stand-up. Yo iba a Cancún, precisamente. Se nota que he viajado mucho, ¿no? A Cancún y Mocosarric. Yo iba a Cancún y el vuelo era a las 12.01, güey. Y esa es la pesadilla del mexicalense que se toma el vuelo de las 12.01. Entonces dice 12.01 del 20 de mayo, si tú quieres. Entonces, pues tú tienes que llegar el 19 de mayo, ¿no? Sí. Y no mames, contamos tres, cuatro, cinco familias, güey. No, mames, no. Pues es el 20 de mayo, ¿qué dicen? Sí, mamá. Sí, pero es que salió ayer. Imagínate. Ah, es el vuelo de ayer, te dicen. Sí, güey. Viene al vuelo de ayer, pues ya. Ya se fue. Qué cacho, ¿no? Sí, mucho cuidado, mucho cuidado con los horarios. Sí, dije, en mi voz sillona, que actué súper bien, me equivoqué. Dije, dice el 20 de mayo. No, más bien decía el 19 de mayo, ¿no? Por eso lo perdió. No, es que el vuelo dice 20, porque ya es 12.01, pero tú tienes que llegar el 19, como de cómo está la cotidiana. Ah, claro, sí. Pero la gente llega el 20 en la noche. En la noche. O sea, ya cuando el vuelo ya pasó. No le ven el AM. Digo, la neta es que sí está bien confuso, ¿eh? Sí, sí. Si te saca de onda, yo sí me alcancé a dar cuenta, güey. Es fácil confundirse. Es fácil caer, güey, para que estén... Ahí va otro tip. Un tip, un tip fabuloso. Chequen bien. Chequen bien los horarios. No el horario del vuelo, mejor chequen el horario de la hora que tienen que llegar al aeropuerto y ya. Sí, siempre unas tres horitas antes ya. No mames, amigos nacionales, no, con dos horas y media. Dos horas, dos horas, dos horas. Dos horas, dos horas, lo dice el experto. Por favor, lleguen temprano. Yo soy más intrépido. Llego una hora y la he librado, la he librado. Sí, es más fácil cuando es un aeropuerto grande. Cuando es un aeropuerto pequeño, la verdad, sí da mucha flojera. Como llegar aquí a Mexicali, el aeropuerto temprano. Ah, pues bueno, te metes a la sala VIP, te tomas un café y ya. ¿Ah, sala VIP? Ya, no te dije hace rato. Sí, sí hay, sí hay. ¿Dónde está? Del lado derecho, del lado derecho, de la sala única. Ya que documentas y todo y te metes. Aquí luego están los lentes que venden, los sunglass. Luego a la derecha venden como gorras y caminas. Y en la esquina hasta el fondo ahí está, güey. A uno de los baños. Ya, sala VIP te venden café andati. Ya, listo. No, no, no. Y unas sillas tecate plásticas. No, no, tienen cojín. Bueno, sillones muy, muy, muy cómodos. Sí, y alcohol y todo, ¿verdad? Así es, así es. Pero bueno, ¿algo más, Cristiano, para cerrar? Este, narararararara. Había más preguntas de Instagram, pero la verdad es que, como somos unos profesionales. La hicimos todas. Las hicimos todas tú y yo sin querer, amigo. Muy bien, ¿no? Pues, este, instarlos a todos, planeen, planeen bien sus viajes, hagan un itinerario, este, júntense con su familia, traten de hacer viajes. Límenas perezas. Tanto, tanto con sus, este, con sus parejas, con sus esposas, esposos, este, traten de hacer el viaje con su, con su familia completa. Es una experiencia que acá Luis la puede recomendar completamente. Buenísima. Este, y tengan, tengan muy bien planeados sus viajes, este, y si pueden, tengan todo, este, bien planeado para que les salga muy bien su viaje. ¿Te gustó la plática o no? Eh, fabulosa. ¿Te pusiste nervioso o no? Al principio, al principio, pero ya, ya. Ah, pues uno drogado, se lo olvida todo. Con esta cosa que tenía. Con este mezcal con CBD, gracias amigo de Mezcal Buscadora. Buscadora, síganla por ahí en sus redes. Sí. Y, pues, ahí está, Cristiano, si tienen dudas con el trámite de su pasaporte, de su visa, de su centri, para acelerar las citas, si quieren planificación de un buen viaje, un buen crucero, la declaración anual del SAT también, este, ¿qué más? Organización de despedida de solteros y solteras. Ajá. Si quieren todo eso, no les vamos a dar sus redes sociales. Tranquila. No, 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 lo que te iba a decir es, si llego a hacer un Insta para subir ahí lo que vaya encontrando, te los puedo compartir. ¿Por qué no te haces como un Instagram? No, 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 ¿por qué no te haces? De puros tips así. Sí, un TikTok. Cada vez que encuentre algo, cada vez que encuentre algo, lo voy subiendo ahí. O un TikTok donde des tip de viajes. Oye, mira, hoy me salió tal cosa o tal vuelo en tal lugar. Sí, sí, sí. Es que fuera mamá, lo publicamos. En alguna ocasión hasta me ayudaste para el trámite de la visa hace mil años, me acuerdo. Sí, también me aviento sus trámites. Pero bueno, lo hago con mi familia nada más. Oye, pero sería bien padre que hicieras que fueras un generador de contenido de cosas de viajes. Sí, la verdad, la verdad, este, sí lo, sí lo he pensado. ¿Por qué? Tips para compras, Rakuten. ¿Te acuerdas de esa página? Sí, güey. Yo todavía la tengo, un plugin, le pones una página y te da por sentar cashback. Cashback en un chingo de compras, güey, de Goddard y de eBay, de un chingo, güey. Está padrísimo porque tú sigues gastando lo mismo y cuando menos te das cuenta, te llega un depósito de mil pesos, dos mil pesos. Barato, ¿no? Un poquito. De puro cashback. Y esa también me la pasó, Cristiano, creo. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Digamos que deben a uno que le gusta mucho la computación, por ejemplo, te encuentras bastante información, bastantes herramientas. Y más en la Deep Web. En la Deep Web, sí, la que estaba ahí sacando Luis hace ratito. Oye, el primer cachanilla que tuvo el OnePlus, me acuerdo también. OnePlus. Nadie conocía esa marca. Cristiano. Ah, mira, y ahora yo ya traigo el OnePlus. Muy bien. Yo ya me fui del lado oscuro. Es bueno porque Cristiano lo tuvo y él me recomendó ir a Costa Rica y todo se le oye bien. Entonces, seguramente es buen celular. Y sí, ¿eh? Muy bien. No, tú ya. No, tú ya. Ya me fui del lado oscuro. Celulares de señora mayor. De señora mayor. Pues muy bien, Cristiano, no damos tus redes sociales por tu seguridad y por tu tranquilidad mental. Pero ya que tengamos otros, sí. De hecho, hace rato lo estaba haciendo, así que... Sí, ¿eh? ¿En serio? Sí, dije... No, va a mi resucción. Viajeslocochones.com Oye, al rato, al rato haces en vivos de TikTok cómo hacer tu declaración patrimonial y dónele, dónele, maracas, maracas, vámonos. Paso número uno, maracas, ¿no? Andale. ¿Qué chingón? Sí, pues vamos a publicar. Si eres famoso, invítanos a algún viaje. Prometemos que agarramos cura. Yo cuando no tengo sueño, platico mucho. Sí, sí, sí. Empezaste bien, amigo. No, no te vamos a ponerte a chingar. No sé si me quisiera convertir en una agencia de viajes. Creo que no. Pero sí me gustaría compartirles cuando encuentro una promoción. ¿Sabes qué? Encontré tal promoción. Ve y síguela. Y si ocupas ahí, a lo mejor, y me da chance mis ocupaciones, pues te puedo apoyar en algo. No, es que un hotel se contate contigo y te diga, oye, cuando andes en Puerto Vallarta, una habitación gratis tres días. Ojalá, imagínate. Sí, güey. Chulada. No, es que fuera de broma, sí pasa, pues si tú ya empiezas a tener ahí un flujo de suscriptores. Yo he dejado ir mi corazón. Yo una vez me conseguí un patrocinio de una cadera de hoteles a nivel nacional. No voy a decir el nombre, no por mala onda, sino porque yo le decía, yo trabajo con artistas, con comediantes, hacemos mini giras por Baja California. Mexicali, Tijuana y Ensenada, qué sé yo. Y no, pegó chicle y me dijeron, ok, te vamos a dar hospedaje gratis en los hoteles. Ok, super bien. Es que sí, güey. Y solamente necesitamos que compartan historias y todo. Y justo me tocó trabajar con una comediante. El hotel se inauguraba el martes y ella el viernes llegó al hotel. Cinco estrellas, nuevecito, tres días recién inaugurado. Y no subió ni una historia mencionando el hotel, nada. Y se quedó en un cuarto. Te valió madre. Sí, ese cuarto costaba como cuatro mil, cinco mil pesos la noche. ¿Y por qué? Con alberca, todo, yacuzzi. No subió nada, no subió nada. Y yo le decía, después la morra se fichaba en el aeropuerto en Ciudad de México. Y le decía, oye, morra, qué onda. Ay, no, al rato. Oye, morra, qué onda, cuál es la historia. Qué pedo, güey. No, es que no estás tú para saberlo, pero terminé con mi novio, estoy muy triste. Y al final de los días yo hablé con el gerente por WhatsApp. Oye, güey, qué onda, perdona. No, me dijo, mira, la verdad es que estuvimos esperando las redes sociales. Está morno, no lo mencionó. Y por cosas, por eso no podemos seguir con este convenio. Con música triste. Triste, ya no nos vamos a buscar. No, mijo, ya no podemos hacer más este convenio con los hoteles. Porque no respondieron. No respondieron, no se cumplió. Y todos mis jefes estaban volteando porque yo me quemé el cartuchillo. Más, más música triste. Yo me quemé el cartucho con mi jefe diciendo, va a venir una persona con más de 100 mil seguidores, va a hablar bien del hotel y todo, y no, no pasa nada. Qué cabrón. Mira, rápido les voy a platicar una anécdota, amigo, antes de que te me duerman. Fíjate, es verídica, 100%. Yo, cuando tenía Liberarte hace muchos años, te hablo 2009 por ahí, una página de sociales, me llegó un mail para invitarme a la rueda de prensa allá en Guadalajara, en el Hotel Camino Real. De, iban a hablar de un hotel, Hacienda Tres Ríos, en Cancún. Nada que ver con el giro de Liberarte, que eran fotos de antros, de conciertos y todo. Pero, pues, era un desayuno para dos personas. Dije, eh, le dije a Mayra, que vamos, eh, pues, si a la hora, que ni quien le corra. Llegamos, y sí, perrísimo, pues, ahí todo acomodaron un salón y la chingada. Estaban todos los de prensa, los chingones allá de Guadalajara, mural, informador, todos así. Yo no tenía ni idea qué estaba haciendo yo, pero, pues, ahí estábamos de colados. Y, este, empezó a hablar una chava, gringa, batallando un chingo, pues, porque, pues... Gringa. No le entendían mucho, ¿no? Este, tomaron fotos y la chingada, comieron y se fueron. La morrita empieza ya, ahora sí, su presentación bien, con fotos y todo. Y, la neta, ya habíamos desayunado y todo, pero, pues, se me hacía como medio grosero irnos, ¿no? Y dejarla hablando así, ¿no? No tenía ni idea quién era ella. Y nos quedamos ahí, Mayra y yo, pues, hasta el final. Si éramos 20, quedamos 5. Entonces, dijo la morrita que, pues, lástima que ya se había ido la mayoría, que ella quería regalar unas cortesías para que fuéramos a conocer el hotel. Y las íbamos a sortear, pero, pues, como la mayoría se fue, pues, se las damos así ya directamente. Y nos dieron como 5 días, 4 noches, creo, en el Hotel Hacienda Tres Ríos, que cada noche costaba en ese entonces 8 mil, 8 mil 500 pesos. Te hablo que el todo incluido tenía langosta y todo el pedo. ¡No, mami! Este, al final de cuentas nos dimos cuenta que esa muchacha era la hija de uno de los dueños. La humildad de la muchacha de hablar del hotel y todo. Siendo de los dueños ahí, güey. Entonces, bueno, la moraleja es que, pues, quédense. Quédense cuando los inviten un desayuno hasta el final. Porque en una de esas llega la sorpresa. Depende. Si es en Cancún, no lo acepten. Sí, la verdad que ni si... Y sí tuve que subir fotos a la página, güey. Nada que ver, güey. Porque, pues, si subíamos, no sé, Armin Van Buren y que el antro este y que la madre... Y Hotel Hacienda Tres Ríos. Pues, no checaba. Pero, pues, yo lo hice, güey, porque me la pasé poca madre. Digo, obviamente, nomás tuve que pagar los vuelos de avión y nos fuimos a disfrutar ese hotel. Que es súper recomendadísimo. Ahí sigue, es un hotel ecológico. Está bien chingón. Bien chingón. Hotel ecológico que sirve langosta. Está bien. Sí. Bueno, funciona ecológicamente toda la luz y todo ese pedo, amigo. Y cruzan ahí unos ríos que se unen con el mar. Ahí te incluyen este kayak y todo el pedo. Va parte de los servicios que tiene el hotel. Está bien chido. Digo, cuando fuimos era nuevo. O sea, mil fallas, ya sabrán. Pero aún así nos divertimos mucho y lo disfrutamos. Entonces, a lo que voy a decir, los hoteles de repente, pues, no les cuesta mucho, pues. Entonces, sí podría ser que en una de esas ahí te estén dando pases, pues, de tu hotel para que platiques ahí de tu hotel y todo. Muy bien. Sería genial porque uno platica o toma, a veces toma muy pocas, más bien, a veces uno publica muchas cosas del hotel. Porque lo estás pasando bien, el hotel es bonito, tiene bonita alberca. Pero si va acompañado de un buen número de seguidores. Me ha tocado, por ejemplo, un hotel en Vallarta que estaba un chef de comida china. Perdón, comida japonesa, preparándolo enfrente de ti. O sea, así como si vas a un restaurante aquí. Como el Sakura. Como el Sakura. Ajá, tipo. Y está, pues, haciendo todo su show y todo. O sea, si tú lo publicas, se ve fabuloso. Y aparte, el restaurante estaba muy bonito y muy bueno. Entonces, pues, digo, pues, dígases, dices, no lo publicas porque, pues, es una foto, un video que tú tomaste. Pero lo puedes hacer de buena manera para darle promoción a los lugares. Súper bien. Si abres tu página como influencer, te empiezas a ir bien, ¿necesitas manager? Jorge Chileno Producciones. Chilenito, chilenito, ¿cómo eras, amigo? Ah, era Andrade. Chilenito Rey, chilenito Rey. Chilenito Rey o el chileno Andrade. Sí, nada más que ya aguas, ¿eh? Porque si quedas con él de subir historias, sí súbelas. Ay, sí, güey. Sí, no, no. No, no te preocupes, chilenito. No te preocupes. Bueno, amigos, muchas gracias a los amigos de Luma. Luma, si tú quieres grabar un podcast y pero no tienes idea de lo que son producción, cámaras, micrófonos, acércate con los amigos de Luma Studio porque ellos hacen todo tu podcast realidad. Tú solamente grabas, ellos lo editan, ellos lo suenan a redes, simplemente te mandan por WhatsApp. Aquí está tu link, ya está arriba tu producción. Así que, señores, busquen a Luma Studio aquí en Mexicali. ¿Tu red social, también? Jorge El Chileno MX en Instagram. ¿Tú no? No, yo no soy Cristian. Cristian de Mexicali. Cristian de Mexicali. Nos pasas los links nada más, ponedlos en la descripción. Con mucho gusto. Y, señores, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como La Precopa, excepto Facebook e Instagram, que es La Precopa MX. Mi nombre es Luis Guerrero, Luis-guerrero-mx en Instagram. Muchas gracias. Chao.